Hola a todos los colegis y bienvenidos de nuevo a la emisora 17 y bienvenidos al juego imposible pero en pack de niveles Si os acordéis que jugábamos a ese juego, el del juego imposible 2, al juego de donde yo no le pasé ni mal Pero tranquilos chicos, soy una persona muy paciente y muy calentada Así que bueno, vamos a comenzar chicos y empecemos bien Comentamos por el nivel 2, así que bueno chicos, no nos estresemos Así que bueno, la estrategia es hacer saltitos pequeños ¿Lo veis? Así, con paciencia Con paciencia y saliva Tranquilos chicos, eso solo ha sido desde el principio, tampoco es para tanto Che macho tío, no hago más que caerme en el mismo sitio Casi tío, casi Pero tranquilos chicos, vamos superando Así que tranquilos chicos, que este juego no es difícil Así que bueno, vamos para allá De repente va rápido Demonios, casi fallo A ver, tal vez si no hablo, puede que no pierda Así que bueno, así que me callo chicos ¡Gracias! ¡Gracias! Jolín tío, estaba cerca tío, para superar el mayor récord posible ¡Gracias! 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 Ay, de verdad, de verdad De verdad, tío Diablo, no, tío Rolly 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 Venga, esta vez de nuevo, pero con cuidado. Venga. De verdad, tío, es que porque fallo en el mismo sitio, tío. Gracias por ver el video. De verdad, tío. El juego no... ¡Hola! Una medalla, gracias. Parece que hemos desbloqueado una medalla, chicos. Buena suerte. Y bueno, el juego, bueno, no te ayuda a animar. Te ayuda a desanimar, chicos. A desanimar. A ver si podré superar el máximo record. A ver si podré superar el máximo record. Te, por favor. A ver si podré superar el máximo record. De verdad, chicos. A ver si podré superar el máximo record. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Gracias. Pues bueno chicos, por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que les haya gustado de este video. No olvides suscribiros para más del like. Suscribiros abajo, tenéis cosas muy chulas e interesantes. Abajo tenéis algún juego en la descripción para que lo podáis descargar y lo jueguen. Y bueno, nos vemos. No, no. No, no. Y no. No.